Cielo, tienes que escucharme aquí Cielo, no puedes marcharte así Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré Cielo, quédate junto a mí Cielo, cuando tú estabas en mí Cielo, mi canto era triste sin ti Pero al llegar a mí, solo entonces fui feliz Cielo, quédate junto a mí Cielo, no me dejes solo sin ti Cielo, no quiso ofenderte así Te lo pido, por favor, no me dejes sin tu amor Cielo, quédate junto a mí Cielo, no te lleves como de mí Cielo, te vas y muy solo, solo no quedaré Ven y deja de llorar Juntito a mí hasta el final Cielo, quédate Junto a mí, junto a mí Cielo, junto a mí Cielo, junto a mí Juntito a mí, junto a mí